Irá 10 años a la cárcel por asesinar al esposo de su amante momento en que el acusado recibe la condena. La cárcel de Adair Alves Ferreira, ocurrida el 29 de junio de 2010, en la colonia Chinocue, distrito de Itaquiri, al norte del Alto Paraná. Barreto Martínez disparó con una escopeta a Alves Ferreira, esposo de iraní Varela Pacheco, quien ordenó el crimen, de acuerdo a la acusación del Ministerio Público. Ella era la amante de Barreto Martínez. El crimen sucedió cuando la víctima se dirigía a un supermercado de la zona para pagar algunas deudas. Los disparos con escopeta fueron en el tórax, mediastino y abdomen del hombre que falleció en el acto. La mujer continúa prófugo hasta el momento, mientras que Barreto fue detenido hace dos años, luego de huir hacia el Brasil, tras perpetrar el crimen. El hombre quedará recluido en la penitenciaría regional de Ciudad del Este. Durante la audiencia, uno de los hijos de la víctima expresó que era cotidiano el relacionamiento entre su madre y el autor del crimen, por lo que existen elementos que confirman que planearon y ejecutaron el asesinato para luego darse a la fuga. Igualmente, una conversación telefónica entre ambos acusados fue filtrada y se escucha a Irán y hablando sobre el crimen. Las contradicciones de Barreto durante su declaración ante el tribunal, también fueron analizadas. Sonriendo con un chaleco bomba, fotos muestran preparativos de yihadistas ante presión. Ibáñez renunció a su banca de diputado. Finalizó el torneo de posgrado con tribu consagrándose campeón. Denuncian que Cones considera una competencia. A la Universidad de Taiwán presentaron agenda de festejos por aniversario de Asunción. Contenido externo patrocinado.